Hola chicos, bienvenidos a su segunda clase virtual de grado séptimo de biología. Hoy vamos a terminar hablando de un tema que hemos venido hablando, que es como el tejido de las plantas, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de tres tejidos fundamentales que tienen las plantas, ¿cierto? Estos tejidos son primordiales para la supervivencia de la planta, ya que participan en el almacenamiento, en el soporte, estructura y mecanismo de la planta, a lo mismo que su producción de alimento cuando hace el proceso de fotosíntesis y cuando hace su proceso de regeneración, entre otras funciones. ¿Listo? Veamos cuáles son esos tres tejidos. ¿Listo? Bueno, acá en primer lugar, entonces observamos el cuadro que está en el tablero que habla de los tejidos fundamentales de las plantas. Resulta que en primer lugar está el paréntema, ¿cierto? Que este es el encargado de reactivar a la planta, ¿cierto? Es el responsable del crecimiento vegetal y entre las células de él se encargan la regeneración del tejido, de la cicatrización y la producción de nuevas raíces. Pues resulta que el paréntema se encuentra en la raíz, en el tallo y en la hoja de la planta. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al colínquima, ¿cierto? Que se encarga de darle elasticidad y solidez a la planta. Son células vivas que se aglomeran o se forman como en masas compactas y se mantienen vivas tras la maduración de la planta. Entonces ahí vemos que sirven para el sostenimiento de la planta. Y luego pasamos al esclerenquima, ¿cierto? Que en el enclerenquima encontramos que son células muertas, presentan una pared secundaria bastante gruesa y estas células mueren al alcanzar la madurez de la planta. ¿Listo? Entonces en este espacio es donde se estanca el crecimiento de la planta porque ya no tiene células vivas. ¿Ya? Listo chicos, entonces espero que les haya quedado muy claro lo que es este cuadro. Entonces recuerden que el paréntema se encuentra en la raíz, en el tallo y en la hoja, que es cuando la hoja está empezando a crecer, ¿cierto? Y el colínquima sirve para el sostenimiento de la planta, que es cuando la planta está empezando su proceso de crecimiento. Y el esclerenquima se presenta ya cuando se estanca el crecimiento de la planta, o sea, cuando ya no presenta células vivas, que las células ya mueren, ahí se da este proceso del esclerenquima. ¿Listo mis ángeles? Recuerden que les voy a dejar una guía en la plataforma para que ustedes la desarrollen en su cuaderno. ¿Listo? Nos vemos en una próxima sección. Chao.